El COE mantiene 17 provincias del Distrito Nacional en alerta amarilla y 10 en verde, debido a que tendremos suficiente humedad e inestabilidad proporcionada por la vaguada que afecta a nuestro territorio, por lo que continuarán los aguaceros de moderados a fuerte en varias provincias. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del COE, Juan Manuel Méndez, donde dará más informaciones para que nos cuidemos y que nada nos pase. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones, escuchemos. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, estar pendiente del parte meteorológico de la ONAMEP y estar en contacto con este centro de operaciones de emergencia a través del 911, a través del 809-472-0909. Y también pueden accesar a mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud.